El Máster Universitario en Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona Si estáis viendo este vídeo es probablemente porque os interesa mucho la Egiptología y os estáis planteando la posibilidad de dedicar a esta disciplina vuestros estudios de máster Esta es una decisión importante porque, como sabéis, los estudios de máster son los que conducen a la especialización, a la profesionalización y por tanto debéis tomarla muy a conciencia Desde que era bien pequeñita y en educación primaria me empecé a interesar por la historia antigua y poco a poco me fui fijando en lo que es el antiguo Egipto de manera que enfoqué toda mi vida académica a conseguir este sueño de manera que me gradué en Arqueología en la propia Universidad Autónoma y de ahí pasé al Máster de Egiptología y ahora que estoy aquí ya el siguiente paso es doctorarme Yo cuando acabé el grado en Italia tenía que decidir qué hacer después y de momento que quería ser egiptólogo empecé a buscar una universidad donde podía estudiar lo que quería y encontré esta. Fue una decisión difícil porque tenía que dejar mi país, mi lengua, mis acostumbres y ir a un país que parece similar al mío pero no lo es, es muy diferente y sobre todo el problema de la lengua me bloqueaba mucho al principio pero tomé esa decisión y si volviera atrás lo haría otra vez porque la verdad es que me encontré muy bien con todo Yo soy ingeniero civil, trabajé en la ingeniería de construcción durante 15 años pero mi pasión por la Egiptología y la arquitectura del mundo antiguo me llevaron a tomar la decisión personal de dejar el trabajo y dedicar mi tiempo entero a cursar este máster El Máster de Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona está diseñado para formar egiptólogos es un estudio muy completo pero además es el único estudio oficial de Egiptología que existe en todo el ámbito español y en Iberoamérica en general El máster oficial en Egiptología que ofrecemos en la Universidad Autónoma de Barcelona se presenta como un máster joven y un máster innovador de hecho intentamos introducir otros campos como por ejemplo los estudios de género, la semiótica dentro de la historia del arte o por ejemplo nuevas tendencias dentro de la lingüística En esta edición hay importantes novedades La primera de ellas es un nuevo y amplio programa de becas Estas becas son de dos tipos Por un lado, a través del programa Erasmus Prácticas y de programas de prácticas de la propia universidad nuestros estudiantes pueden realizar estancias de entre uno y seis meses en museos egiptológicos de Europa en virtud de convenios firmados entre la UAB y estas instituciones Nada más terminar el máster estuve en el Museo del Louvre y posteriormente en el Museo Egipcio Turín y actualmente me encuentro en los museos vaticanos participando en un proyecto internacional que me ayudará a definir mi futura tesis doctoral Por otro lado, en el marco del programa Erasmus Internacional se convocan cada año cinco becas para realizar estancias de hasta tres meses en el Cairo en concreto en la American University in Cairo La finalidad de estas becas que están destinadas a doctorandos es la de que estos estudiantes puedan desarrollar sus tesis doctorales en esta universidad y también en otras instituciones del Cairo y además puedan tener a mano tanto los yacimientos arqueológicos como los propios monumentos Otra novedad muy importante que ofrecemos precisamente a partir de este año son las excavaciones arqueológicas que vamos a tener en Egipto Esto evidentemente es esencial pensando en nuestros estudiantes del Máster Oficial de Egiptología puesto que de ese modo van a tener oportunidad de realizar prácticas en Egipto durante esos periodos de excavación pero también, por qué no, asociarse a estos proyectos desarrollando en ellos futuras tesis doctorales Muchos de nuestros estudiantes permanecen en la UAB y se inscriben en el programa de doctorado en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media de nuestra universidad En él existe una línea de investigación en Egiptología en el marco de la cual pueden desarrollar sus tesis doctorales de temática egiptológica Yo realicé el máster durante la promoción 2013-2015 cuando lo terminé y gracias a los contactos de los profesores pude realizar una estancia en el Museo del Louvre Cuando estaba allí me enteré de que me concedían una beca de profesorado universitario y aquí estoy realizando mi tercer año de doctorado en estudios coptos y a la espera de poder realizar una estancia en Roma asociada a un proyecto de literatura copta Estudié el máster de Egiptología en el bienio 2015-2017 y gracias a mis estudios he conseguido desarrollar un proyecto de tesis y he recibido una beca predoctoral del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y recientemente he recibido una beca gracias al programa de becas del máster y he sido aceptado para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Harvard en Boston Así pues, si deseáis dedicar vuestra vida profesional a la Egiptología os invitamos a cursar nuestro máster Os esperamos aquí en Barcelona el próximo mes de septiembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!